los habaneros miren mis amigos migas los chiles habaneros miren qué bonito se puso usted lo compró mi sobrina este 150 dio por el por el piloncito miren qué bonito está como prosperado miren aquí está este que ya está pintando miren ya está pintando como ya lo hizo trasplante lo puso en esta maceta más grande y este le ha caído bien el trasplante miren qué bonito está allá para que tiene un jardín y sobrina miren qué bonita esta planta yo quisiera tener bastantes allá en la casa pero este no hay mucho espacio aquí siendo mi sobrino así mire aquí si tiene bastante ella pero aquí tiene esta que es la navidad aquí está que creo que gallito se llama miren qué bonito se parece al que yo tengo allá pero que él es grande más grande por aquí tiene esta verdolaga que da flores a mediodía verdolaga se llama de jardín pero ahorita no tiene flores y por aquí este este cómo se llama esta matita aquí está con una gran flor miren qué y si apenas se le mira que va a reventar ahora aquí está otra verdolaga miren qué bonita aquí tiene esta flor mi sobrina miren aquí está otra que esta ya me regaló una de estas ella pero todavía no ha floreado miren qué bonita la florcita que da por aquí tiene la otra esto todavía no ha dado flor bueno por aquí le vamos a dejar este pequeño vídeo